¡Suscríbete al canal! 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 sí vamos a dar confianza a mano ahorita también compadre tú relájate relajado relajando relajado cuál es tu nombre pablo mendívil pablo mendívil y de este lado acá mi compadre jose carmelo vázquez jose juan pacheco a ver muy bien pablo jose juan los daniel vázquez valencia daniel hijos daniel y josé verdad jose y daniel pensé de verdad estaba esperando que que tuvieran un nombre así como que similar porque ya se pudieron dar cuenta en casita no sé si la toma pues está un poquito retirada pero tenemos al dos por uno y galileo le sacaron a ti te sacaron copia te sacaron copia a mi compadre acá a daniel le sacaron copia y resultó algo así como jose y resultó así como cosa porque son gemelos el día de hoy como que me medio cuatro pearon cuando llegaron voltee y así y volteo y a cara y dije en qué momento se me cambió para acá este chavo resulta que son gemelos algo pues un poco ya le le lo pusimos a adre de patrón para para que no pases para que no no te queremos aquí en la cabina otra vez dijimos lo vamos a cerrar la puerta jajaja saludos saludos para el patronazo oigan chicos entonces muy bien a ver a ver bueno conforme vayamos avanzando me tengo muy mala retención pero si me equivoco me van a ayudar estamos con que es pablo pablito jose jose pepe pepe te dicen ok pepe pablo pepe malo es que de ahí me llegó la atención lo que hubo un filtro así como la mano de mi compadre y luego ya me brinqué juan y daniel muy bien ahí estamos chicos y como se eligieron ponerle el nombre de generales obregón fue porque como nosotros pues somos de guatabampo y lo hicimos en honor al general álvaro obregón y mucha gente nos pregunta son de obregón no lo que pasa es en honor al señor pues tierra de generales y pues somos orgullosamente de guatabampo de hecho de la tierra del patrón de hecho de jesús balmaceda en serio sí 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 fíjate que es un pueblo que a mí me gusta muchísimo guatabampo mi cuñada de hecho también es de ella ahorita les voy a decir tres de cámaras y lo terminen conociendo aunque es de una generación mucho más adelantito que ustedes pero sí saludos a toda la raza de guatabampo que seguramente el día de hoy pues nos están acompañando con motivo de que están estos muchachones guapos el pío castro estuvo con nosotros también en la semana antepasada creo en serio muy talentoso también el pío castro que le mandamos saludotes así que chicos qué gusto me atendí no sabía de verdad yo también pensé que eran de aquí de obregón generales de obregón de generales obregón oye ahorita los yo los adopté ya muy bien el día de hoy son de obregón salen a la raza oigan tenemos ya muchos saludos que nos están haciendo llegar por ahí en la transmisión ahorita conforme vayamos avanzando le vamos a seguimiento por lo pronto a bueno vamos a ver qué dice el tremendo adrián adrián que crees por primera vez me llegan tus saludos de verdad es que ya había otras ocasiones que me dice no te dijeron los que te mandé saludos no nada todo se les olvida los muchachos fue lo primero verdad en cuanto entraron aquí a la cabina te mandó saludos a adrián márquez saludotes y guapetón muy talentoso también un saludo a mis hermanos generales de obregón diles que si aún me aman dice porque dice y dile el dani que haga el truco de que se meta el dedo completo a la nariz adrián adrián pero me encanta como lo tomo a daniel verdad sí me encanta me encanta me encanta eso muchachos pues tenemos de que se ríen pepe y dan y dice pregúntale adrián estamos contentos carnalito que bueno me da gusto muchachos pues que les parece si iniciamos con realita y regresamos para empezar con el verdadero de hecho ahorita traemos una de grabaciones una grabación es que se llama lo que me ha sentido una de las personas muy muy románticas es letra tuya mi juan ya me aprendí tu nombre hemos tenido cuatro o cuatro grabaciones y son grabaciones inéditas de generales obregón son seis tenemos seis yo no les metí cuando les dije que eran muy talentosos aparte aparte que cantan bonito tocan bonito pues también componen ya ya no les voy a echar tanta flor de hecho ya me estoy chiviendo de ustedes nuestras intenciones más que nada es salir del montón porque pues por eso estamos haciendo nuestra música para que nos identifiquen más pronto así como empezamos de volar nos pusimos a componer y a identificar principalmente eso me gusta excelente entonces la canción se llama lo que me hace sentir que esta autoría es más de mi estimado bueno vamos a escucharnos y regresamos a ayudar para todos los enamorados dime tú qué hiciste para que no deje de pensarte nunca te robaste lo poco que me me quedaba de corazón y me quedaba de corazón y me sanaste la con tus dulces besos olvide completamente los problemas me quedaron ahora solo me interesa verte feliz verte reír es tan valioso para mí te voy a dar todo porque tú mereces más que los diversos las estrellas y la luna se ve hace poco, con nada pago, lo que me haces sentir, eres ese sueño en mi realidad, porque alguien como tú es muy difícil de encontrar, préstame tu corazón, lo voy a cuidar, tan bonita eres y tan especial, me fascina tu sonrisa y no te lo voy a necesitar, te repito nuevamente que en mi corazón estás, el tuyo voy a cuidar. ¡Bravo! Muchachos, qué bonita canción, de verdad, qué bonito te inspiras, mano. Sí, se inspiró, muy bonito. A ver, tiene nombre la inspiración. Sí, es lo que para allá iba, gracias mi mano por adelantarme. Tiene nombre, pero... ¿Tiene nombre y apellido? Sí, pero... ¡Ah, mira la cara que hace! Sí, debe de tener nombre y apellido. ¡Censurado! Bueno, o sea, no te vamos a pedir que lo digas, solamente que confirmes y sí. Sí, la verdad es que me inspiré en alguien que fue, es, pues, importante para mí. ¡Ay, tenurita cosita de la mamá! ¡Ay, por favor! ¡Ah, cómo está la cosa esta noche! ¡Que viva el amor, que viva el amor! Muy bonito tema, muy bonito tema que ahorita... ¡Ah, hay desamor! No sé si para qué es. Es de uno, ¿no? ¡Ay! También, va un nada, es toda una historia, es de cuenta... ¡Ahí va la revancha! ¡Ahí va la revancha! Este es uno de los temas también, composiciones de mi compañero Juan. En el segundo, pero la que ella se compuse en el 2015, por ahí. O sea, hace poco se empiezo a ganar con esto tres veces, porque, pues, hubo ganas. Digamos que esta canción es como la continuación de la primera romántica, ¿sí de amor o cómo? Pues no, es una historia... Está bien revuelto el asunto, porque esa yo la hice, la verdad, y no me pasó nada, simplemente me inspiré en la historia del primo de un amigo. Y no más. Es la historia de un amigo del amigo. Ándale. La historia del primo del amigo. Exactamente. Era sobrino. Era sobrino. Ándale. Dices que ya no soy nada para ti. Que es el fin del amor nuestro, ya está aquí. Un día me reclamas por cosas que no cometí. Eras tan distinta, ni igual como te conocí. Eran bastante tus motivos, ninguno de ellos fue verdad. Solo buscabas un pretexto para alargarte ya. Alguna excusa mínima para amargarte. Que pequeño es el mundo, después de tanto tiempo, hoy te tengo aquí, frente a mí, pidiéndome disculpas. Claro que te perdono, no te humildes, piensa bien que si no hay rencor en mí, solo un favor te pido, aléjate de mí. Saludos mi carnal, el Beto. El Beto. Eran bastante tus motivos, ninguno de ellos fue verdad. Solo buscabas un pretexto para alargarte ya. Alguna excusa mínima para amargarte Que pequeño es el mundo Después de tanto tiempo Hoy te tengo aquí Frente a mí Pidiéndome disculpas Claro que te perdono No te uniré más Pienso bien que sí No hay rencor en mí Solo un favor y te pido Aléjate de mí No hay rencor en mí Si es que me están viendo, si no, pues, cuando lo vean, para las plebes, mis amigas, mis compañeras, para Fernanda, Brianda, Lupita, Beatriz, para todas. Joana, que no se me olvide, que Dios guarde. ¡Salud, plebes! ¡Salud! ¡Es claro que sí! ¡Hoy vi esta canción! ¡A la lupene! ¡Plebes! ¡Plebes está de... o sea, ¿a poco no está dedicable? Seguramente muchos van a decir, ¿dónde? Ya la quiero escuchar otra vez, ¿dónde la vamos a encontrar? Ahorita, más adelantito, les vamos a decir dónde la pueden seguir escuchando. Esta rolita y todas las canciones con las que nos vienen a complazar los muchachones generales Obregón. El día de hoy, la raza de Guatabampo viene activa por ahí en redes sociales, en la transmisión. Dice, están pidiendo canciones ya. Que la de arroz con camarón, plebes. ¡Ah, todo bien! Para que vean, para que vean que los plebes son versátiles. Alondra Gómez dice, quiero un saludo de Pepe. Dios los bendiga mucho en este camino de la música, canten las medias negras. ¡Ah, está muy bonita esa canción! Sí, la saben, plebes, también. A ver. Me complacerían a mí también porque me gusta mucho. ¡Ah, muy bien! Le mandan un saludo a los cuates, los tremendos cuates. ¿Quién sabe? Dijo el chato. ¿Quién sabe que sean los tremendos cuates? ¿Quién sabe que...? Oye, a ver, plebes. Dicen, yo siempre he escuchado que cuando son cuates son, por ejemplo, si uno iba a ser travieso, cuando son cuates, pues literal, es al doble. A ver, ¿hay alguna travesura ustedes que recuerden? Quiero que me cuenten. ¿Alguna travesura así, así cañona, o sea, intensa que se hayan aventado? No sé si de niños o pueda que ayer antes se la hayan aventado. En la primaria sí hubo uno. ¿Sí? ¿Qué es lo que hicieron? A ver, acerca de tener más el micrófono. Daniel tenía una novia en la primaria. ¡Ay, mira! Ojo, alegres desde chiquitos. No, me obligó. Y un día me dice, ponte mi suéter, me dice, a ver qué hace la niña, me dice. ¡Mira! ¿En qué grado de primaria estaban? Estábamos en quinto, ¿no? ¡Ah, bueno! Ya empezamos. Ya empezamos la hormona, así como... No, pues, me puse el suéter de mi hermano y caminé, así, llegó la niña y me abrazó y me dio un beso. Y yo llegué con mi hermano y le dije, me dio un beso. ¡Ah, pues ya sabes, mis, ahí cuando quieras! Y yo me dije, no, le dije, no, no, lo que pasa es que... ¿Cómo? ¿Sé que siempre estaban en la, se pasaban en la novia? No, no, no la vi, ya, no. Lo que pasa... Cuenta por ahí. Yo en la primaria no iba tanto, pues. Es que yo desde chiquito, pues, así con una discapacidad, babosolam, se llama, te pegaba mucho, pues. Y entonces, cuando no fui a la escuela, pues, te llenó el requisito, te igualito a mí, pues, él se llevó. ¿Es en serio? ¡No, no! ¡Qué padre! ¿Sí es verdad? Pues sí, de verdad, un día fue la... Yo tengo, yo conozco a dos amigas que igual son gemelas y son idénticas, y el día que ella iba a hacer el examen para entrar a la universidad, se supone que ya cuando estás grande, quizás los rasgos sí cambian como que un poquito más. Se supone, ¿no? La vestimenta y todo eso, el estilo ya, pues, cada quien agarra su estilo. Entonces, ella no pudo ir la que iba a presentar el examen, porque tenía un compromiso, un mega compromiso, y fue la gemela. Sí. Y lo probó. O sea, ¿qué pasó en la gemela? Sí, de hecho, hay ocasiones que yo no me puedo presentar a la universidad, a ver mi hermano por mí. ¿Es en serio? Una, en el Cebeti. No, más que esconda la mano, para que no... Sí, ahí es el detalle. No, la mano no fue hace mucho, fue hace seis meses, no sé menos, siete meses. Pero tengo una anécdota muy buena de que, le quiero mandar un saludo a una maestra que me batalló mucho en el Cebeti de Guantámbara. Ambo, la maestra Bertalicia. Se ve que era mientras vi eso. Sí, una vez, yo nunca, nunca me acuerdo que en esa clase ocupaba un ocho, para pasar, y estudiaba, y nada, se me pegaba. ¿Quién es más inteligente de los dos, la verdad? O igual. Dedicación, le llamo yo. Es dedicación. ¿El Pepe? Sí. Pepito. Es súper, súper más inteligente. Y entonces, cuando fui a presentar el examen, le dije, oye, pues tú métete tú al el examen, estamos igualitos, vamos a cortarnos el pelo igual, nos marcamos la barba igual, y tú te presentas. Y no, pues la maestra, ¿verdad? Tiene un ojo de gavilán. Hola, ¿dónde vas Pepito? Mándame, te vas a ser Daniel. Ya llegué yo, y pues, gracias a Dios y la veladora que le prendió esa jugada hasta dejo, si le pasamos. ¡Déjame! Ya hablábamos. Oye, yo, 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 yo los, yo los identifico porque Daniel tiene una cicatriz acá. Y, y él la tiene, pero la tiene en la frente, entonces, ajá, yo ya lo identifico acá por la, por la, por la cicatriz. La mamá también, bueno, ahorita vamos a contar más anécdotas porque seguramente tienen muchísimas, pero vamos a darle seguimiento a los saluditos porque son muchísimos. Eh, Manuel Johnson dice, muchísimas felicidades, tiene mucho talento, plebe, saludos desde Guatabampo, nos sentimos muy orgullosos de tener tanto talento, de veras que sí, hay muchos muchachos con muchísimo talento en Guatabampo, es de mirar, yo amo Guatabampo. Plebe, hasta la próxima, que vengan. Me traen, me traen una malteada de esos que están enfrente de la catedral. Ah, es amigo de nosotros. De hecho, pone, 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 Cristal, no te llevaron pan, les dije que te llevaran para que comieran ahí, es que, no son mi familia, nosotras tienen panadería. ¿En serio? Sí, pero ahora no está. Ah, qué malos, mira, Adrián, Adrián, reclámales porque no, no me trajeron nada, hubiéramos perdido la dieta aquí, no pasa nada con los muchachos. Para la próxima les sacaré una malteadita y pan, unas conchitas. Y pan, unas conchas. Qué rico, saludos, Alberto Vázquez también les manda saludos, plebes. Nuestro manager. Sí, ese que está en tu cámara. En tu mano, sí, mi hermano. Ah, con razón, saludotes para él. ¿Ya compartió? Quiero pensar que sí. Frania Torres dice saludos a los panas, a los generales de Obregón, Esmeralda León, saludos a los plebes, excelentes músicos, trátamelos muy bien, mi Cris. Esmeralda, claro que sí, mija, ¿lo estoy tratando bien, plebes? Sí, sí, demasiado. Oigan, muchas gracias, Esmeralda. No voy a llamar al servicio ahorita. Sí, muchachos, espero y digan lo mismo ahorita que les salgan los retos. Saludos, saludo. Espero y digan lo mismo, que nos esté tratando bien. Mi querida, te mandamos muchos besos, ya las extrañamos aquí. Montes Victoria, saludos. Manuel Ramírez, saludos, cuates puros generales de Obregón y arriba a Guatabampo. Saludos a la Sir Cuates. Ah, eres un amigo, Armando Valle. Armando Valle, es la placa, es la placa de Colonia Ibarra Ríos. Un saludo allá a toda la, a todo nuestro vecino de allá de, de Guatampo, donde van a la colonia Ibarra. Ibarra, Ibarra de Guatabampo, muy, muy metada, ¿verdad? Ah, yo lo escuchaba mucho mentar. Sí, vas a alimentar. Así es, ah, pues saludotes. Oigan, plebes, tenemos más saludos, pero ahorita le vamos a dar seguimiento porque el tiempo se nos va a acabar y no se me van a escapar con el verdadero reto. Así que vamos a iniciar con el verdadero reto. Miren, vamos a iniciar todos como siempre lo hacemos. No sé si han visto las transmisiones, algunas donde han venido otras agrupaciones. Uno, uno y uno y uno. Y la siguiente ronda va a ser un papel, una canción, un papel, una canción, un papel, una canción, porque también los queremos escuchar, obviamente, ¿verdad? Así que, ¿quién va a ser el valiente que va a empezar, plebes? Pablo. Pablo. ¿Por qué lo nominan? Pablo, ¿sabes qué? Es que para que se vaya desenvolviendo, pues. Ya que estamos en tiempos electorales, hay que hacer una votación, ¿quién vote por Pablo? Gracias. Democracia. Somos dos hombres contra ti, Pablo. Ajá, y nomás para que vean si se aguantan o no se aguantan los cuates, y luego aquí, mi compadre Juan, que le cito, y luego yo no, qué paro. Ya somos patriguisos, ya no vamos. Sí, son patriguisos, es cierto, pero ya son una familia. Ya, ya, somos de hecho. Oye, antes de sacar el papelito, les iba a preguntar eso, ¿están en la misma escuela? No creo, porque son de diferente edad, ¿verdad? Sí, nosotros, yo estudié en unizón, campus de Navajoja, mi hermano estudia en el C1. ¿Cómo se suena para toda la gente del C1 de Navajoja? A todos los maestros. Mi compañero Pablo estudia en la UPN, en Guatabampo. Ah, muy bien. Y mi compañero Pablo, pues, es el más pollito. El pollito. El chiquito. Oye, o plebe, ¿y cómo es que se, o sea, yo sé que Guatabampo, pues, es chico, pero al final de cuentas ya hay mucha gente, está creciendo tanto que hay muchas personas que ya no se conocen. ¿Cómo es que ustedes son vecinos o qué onda? Pues, yo conocí primero que nada a mi hermano, no, 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 no no, ¡hace 20 años! Dilo, primero que yo. A ver, yo conocí a Juan más que nada porque es una persona muy talentosa y más que nada es una persona muy talentosa, es muy humilde, muy sencillo. Sí, sí, sí. Y, y, y primeramente yo, yo, yo le digo, yo siempre juramos amistad porque yo siempre que lo miraba, siempre los miré a Juan. Ya, decentemente. siempre los miré a Juan y él andaba con otro grupo y nosotros los miramos como generales, nosotros éramos generales éramos Daniel Vázquez y su servidor Pepe Vázquez, quienes anduvimos de gira en Monterrey Nuevo León al llegar nosotros conocimos a Juan Juan es originario de Chihuahua, nosotros conocimos a Juan, ah o sea no vives en Guatabampo no, ahí se la llevo ya tiene residencia son triatis ya tiene su departamentita y conocimos a Juan Juan nos dio la atención en Chihuahua, se portó muy bien al tiempo yo le dije, Juan deberíamos de ser un grupo gracias a Dios ahorita tenemos la estructura tenemos, hay muchas personas que nos apoyan, deberíamos de ser un grupo tú tienes muchas personas que nos te apoyan, nosotros hay personas que nos apoyan imagínate se lo robaron, no, no, Juan Juan es que pasó algo muy raro como siempre a veces en agrupaciones hay inconformidades y tienes que hablar tienes que quedar bien y eso fue lo que nos pasó y por coincidencia a ellos y a mí un saludo para mis compas no, ni alcanza o sea, son cosas que suceden siempre pasan al paso de los años siempre pasan al paso de los años un saludo para ellos me encantan los lavadores con la que los profesionales es un ser profesional fue una gran coincidencia porque el día que yo me encontré yo no quería salir y un amigo me habló y qué onda vamos por acá ahí está en un rato pues vamos le dije yo y un saludo para mí como Carlos Favela es camarógrafo de TV Azteca ay, en serio por acá mi hermano en serio mi compadre mira, viste como emocionado vamos a hablar del Carlos Favelita hermoso mi fotógrafo y entonces hablamos yo y él y me dijo que donde hay que hacer algo pues vamos le dije pero yo tenía compromisos pues y al tiempo nos pusimos más de acuerdo y no fueron las mismas ganas que cuando empiezas un proyecto con todas las ilusiones y todo eso pero decidimos empezarlo otra vez nosotros y al principio como que que era bien raro o sea no eran las mismas ganas y todo pero con el tiempo que nos fuimos se fueron adaptando que nos fuimos acoplando puta, ahorita pues tiene poco, ¿no? en noviembre me mencionaban ahorita las ilusiones las ganas de medio año medio año y más o menos sí, de hecho ¿no? sí, tenemos seis meses oye, y pareciera que tienen más muchachos sí lo que tengo de mojo lo que tiene de que le amputaron el dedo a mi hermano ahorita te voy a preguntar con todo al respecto qué fue lo que ah, no, sí y pues de hecho Pablito a Pablo lo conocimos por un primo de nosotros a Rafa un saludo a Rafa y yo le dije oye un bajista que conozcas que pues yo no quiero que sea bueno en el bajo yo no más quiero que sea buena persona ¿cómo sobreviviente? tanto tremendo Pablo porque hay muchos músicos hoy en día que son muy soberbios y yo le dije a mi primo me recuerdo que le dije yo quiero un músico humilde y sencillo y me presentó a Pablo lo que yo siempre le dije a Pablo lo admiro porque Pablo es una estucha monería toca una barbaridad de instrumentos no es el único instrumento que toca entonces no, no, no toca una barbaridad de instrumentos pero él nunca nos presumió nosotros lo fuimos conociendo poco a poquito él nunca nos dijo es una persona que admiramos y es ahorita es el el pollito y el y se hace por atrás no me lo toquen es broma es broma en el verdadero reto bueno vamos a seguir platicando conforme avance el programa pero pues antes porque el tiempo nos está comiendo yo creo que vamos de haber sabido hubiéramos necesitado unas dos horas con ustedes luego me les voy a llevar a Teraspeca también oigan oye les voy a reclamar a Perritos la vela porque no me los había mandado pero bueno saludos para Fabelita muchachos quien va a ser valiente a ver Pablo 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 ponle las pruebas ponle las que vean que vean que realmente eso a ver que le iba a salir verdad estoy nerviosa porque le iba a salir al Pablo ustedes no me preocupan me preocupan con Pablo a ver pon el micrófono ahí Pepe porfis con este labio bueno pues si lo haces verdad o reto Anita donde está Anita produce no está por ahí como se llama la marca esa ahora que se va a hacer Pablo está anda por ahí que nos eche la mano con rojo de preferencia de hecho le gusta el rojo Pablo a ver pero antes le vamos a preguntar si lo vas a cumplir eso bravo Anita vale bueno ahí que el productor nos lo pase muchas gracias Anita o bueno aquí los muchachos Rosita pero no te huites no te compro pero este casi no tiene ya bueno mejor para ti eso lo acaba con que te pongas tantito nada ahí está mira este es mi teléfono sirve de espejo no está abusado qué cosas porfis mira lo pusimos nervioso no Pablo Pablo lo tenemos está bien mira mira bravo 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 me hubiera encantado que se le saliera alguno de ustedes que precioso ay Dios me lo pongo a ver yo opino que todos el unidu el unidu el unidu la palabra también se pinta en la boca rosa a ver qué dice el público no qué dice el público no qué dice producción verdad que sí ay ya sabía Pablo verdad que sí mínimo a ver uno por uno órale 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 mira qué buenos compañeros tienes mira mira arriba arriba también arriba también órale 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 Lo quería rojo el muchacho, dice Si está viendo esto, don Carmelo, apá Es un reto Señor Señor Hace rato que los plebes querían Salir de Del ropero No del clóset Aquí fue la oportunidad Y me sale mi apá así Ándale, pítatelo A ver Listo para besar Se lo quitó, el juez se lo quitó ¿Por qué te lo quitas? Mira Aplausos Me encanta Me encanta la actitud La buena actitud que tienen Ahí está Pablito, mira para que veas como te aprecian tus compañeros Se unieron a la causa Nunca te van a dejar abajo, nunca Ay, para que veas Para que veas que nunca te van a dejar abajo A ver, que sigue plebes Pero ya no se limpió como que le gustó A ver, pues Ay, ya se lo está limpiando Ay, ya me lo tengo que quitar Ya me lo quito que se me miró muy padre Ya, ya, ya Te está, te está Hace juego ¿Has descubierto la novia de un amigo siéndole infiel? Cuéntame Te tocó, ¿verdad? ¿Sí? Pues no me ha tocado No No sea sencillo No sea sencillo No, 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 en verdad no me ha tocado ¿Seguro? I don't know ¿Quién es? A ver, ustedes como, o sea Como cuates que son Deben de saber todos los Se saben muchos secretos, ¿verdad? Demasiados Son uno mismo De hecho De los mejores amigos Pues Pepe es El que nunca me ha dejado abajo Ya Aunque no quieran No me queda de otra ¿Quién es el que nació primero? Él Yo, pero se acabó la tinta Cuando iba saliendo ¡Qué enfadojo! Me tienes que contar ahorita Ahorita me voy a contar Toda me voy a contar Ahorita te vamos a enseñar a la cámara Y ahorita nos va a platicar ¿Por qué? Pero ves, hay algo que me llamó la atención Pues, dame tu dedo Este Ah, sí, como que se lo mocharon también No, 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 no Espérate, mira Les dijo algo Mi cuñada es de Guatabapo Y mi cuñada tiene el mismo dedo Es que somos los hijos de los virreyes Me enseñaron a la cámara, mira Ah, es más Ahorita te voy a tomar una foto Y se la voy a mandar a Karen Ah, pero tú no tienes el dedo En fábrica de Francia No, espérate Espérate, de verdad Conozco a varios de Guatabapo Que tienen la misma forma del dedo ¿Por qué? Hubo un eclipse Hubo un... Como que es hereditario Como que don Carmelo No, no Como que don Carmelo Yo creo que... Ah, mira Ya lo pensé Apa Qué travieso Pero bueno Mi mamá sí De hecho mi mamá los tiene bonitos Porque la tiene la uña decoradita Pero los bonitos siempre Pero no está muy fe Oye, pero la verdad me dio mucha atención Pero es verdad Te voy a... Te voy a decir a mi cuñada Que me mande fotos de su dedo también Que también es... ¿No son parientes de los padres? ¿Es de casualidad? No ¿No? De las bardas ¡Ah! El siguiente papel ¿Quién lo saca rápidamente? Juanito 1226 1226 Relaciones de qué o qué Relaciones sexuales ¡Ay! ¡Ay! Yo respeto No, pues aprovechando a ver Aprovechando a ver Aprovecha el espacio compañero ¿Quién te dijiste otra vez? No, no te pases de lanza ¿Qué famosa? ¿Qué famosa? A la maestra No, no, no No, hey María León María León María León Uy, papá Vamos a bailar suavecito ¡No! Esa es Laura ¡Ay! Son primas Ojo, la que canta con el ukelele ¿Quién? ¿Quién, quién, quién? Ay, Dios Me derrito por eso Ando buscando la televisión Se me perdió María León Se unió la de Ay, ¿cómo se llamaba? Tocaba antes Ahora sí sos a vista Sí, sí, sí Pero antes andaba con la agrupación Sí, es ¡Pleves! Son bien todos los veos A ver si nos acordamos Es como Bueno, María León Que lo busquen en casa En internet Si les interesa Saludos María Saludos ¡Pleves! Mi amor Es peor de noche De hecho De hecho Les mandó un mensaje Por ahí en la transmisión Oiga, oiga Estoy siguiendo el juego Lo que dije en el caso ¡Eso, es show! ¡Eso, es show! ¡Eso, es show! ¡Adiós! ¡Pero malayón! ¡Aplausos! ¡Pero malayón! ¡Pleves! Antes de seguir con el siguiente papelito Rapidito Vamos a leer los comentarios Porque son muchos ¿En serio? Ay, sí, demasiado Ya no sé de dónde me quedé Miren Vamos a ver Guillermo Salomón Eso es todo Chaval, los saludos Francisco Vázquez Felicidades hermanos Saludos a mi hermano Francisco Vázquez A mi hermana María Teresa Vázquez A mi hermano Chiquito Un saludo para Para mi amigo Andrés Don Carmelo salió No tenía tele No tenía tele Literal A hacer paña De chamaco Y tanto que dos por uno Sí, ya lo último Alberto Vázquez Dice Saludos Panadería California Saludos Que nos estamos pendientes Con el pane El patrón va a todos los fines Pueden mandar No pasa nada Muy bien Dice Augusto Moroyoc Playa Limbo Exacto, gracias ¿Quién fue la persona Que nos ayudó? Augusto Moroyoc Saludos Ok, perfecto Gracias Playa Limbo Era la vocalista De Playa Limbo Andrea Cota Murillo María Teresa Mano, me tienes de nervios Aquí con Ay, ahí está Francisco ¿A dónde me quedé Plevés? Isa Preciado Saludos desde Guatabampo Prima, prima Anabel Wilson Saludos Saludos María León Era vocalista De Playa Limbo Bueno, es el que acabamos de leer Y creo que se me quedaron Saludos hacia Pero mira Sí, por eso terminamos Porque se fue de gire No sé qué pasa Sí, me imagino, ¿verdad? ¿No te gustabas El ritmo de vida Que estaba llevando La relación Ok, perfecto ¿Quién sigue en Plevés? Rapidito Yopi Él A tu amputación Oye, de ver sabido Se la pongo En voz alta Véngase Que te den 100 pesos Por chompa Modela durante 10 segundos ¿Usted me va a ayudar con él? Así es el suelón No, así, así Ahí va Várate el cronómetro ¡Qué manchelo! No sabías contar Ahí está Una, otra Ya Y ella modela Así Las Dani Modela No, 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 no ¡Ya! ¡Ya, ya! ¡Ya, ya, ya! ¡Ya, ya, ya! ¡Ya, ya! ¡Andale! ¡Me emocione! Es que... ¡Ya, ya, ya! Hay más papelitos, plena Hay más papelitos Hay más... Queda uno para cada quien De hecho sí, son dos Queda uno para cada quien ¡Pablo! 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 ¡Sigues tú! ¡No, señor Pablo sí no! ¡Pablito fue el primero! ¿Quién es? A ver, ¿por qué me salió? No, 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 a ver ¿Tú ya sacaste? Sí, sacaste la novia ¡Ah, es cierto! Entonces estos son los de la segunda vuelta Sí Nos vamos rápido con música entonces para regresar Y volvemos con nosotros ¿Qué canción es la que sigue? ¡Una cumbia! ¡Una cumbia! Esta canción es la novedad que traemos en Guatabampo ¡Ole! Esta canción se la canta a Japán Porque siempre me trata mal ¡Ya se bulli! ¡Ya se bulli! Esta canción es una cumbia Sí, es una cumbia Sí, mi amor Esto ya está diciendo mal así ¡Ay! 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 No me trates de engañar Sé que tú quieres al Pablo Que a mí me quieres para ti No me trates de engañar A ti no te quiero salverme Que a mí me quieres para ti No me trates de engañar No me trates de engañar Sé que tú quieres al Pablo Que a mí me quieres para ti No me trates de engañar Sé que tú quieres al Pablo Y a mí me quieres para ti No me trates de engañar dice, saludos para nuestra hermosa Ali Juárez, también que se acaba de ingresar a la transmisión, saludotes preciosa, te extrañamos, Muñe oigan, plebes, rapidito nos vamos con el siguiente papelito porque vamos con papel y canción Pablo, Pablo, Pablo el Juan, o bueno no, 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 tú ya te quemaste si fueras homosexual ¿qué nombre te pondrías? ay, Pepe, me lo he tocado a mí ay Dios ya pasaron mis 20 minutos saludos, saludos para Yuriel López saludos, comparte la transmisión a mandar saludos a mis anfitriones de aquí de Oregora, a mi compa Julián a mi compa Martín, Robencito que me aguantaron ayer todo el día saludos a mi familia, a mi tía Marina, Lupita ahorita nos vemos ¿cómo me había dicho otra vez? máquina que miento hace un buen por locomotora ¿sí? no, no bueno, ¿cómo te podría decir si fueras homosexual? ¿a qué nombre te cambiarías? el empanada no, o sea pero, Pepe no, no me dijo nada el nombre ajá, el nombre Pablo el empanada otro, otro, otro ¿cómo me pondría? de mujer ah, el nombre de mujer el perro, así ajá, el perro no, perra ajá Alexandra música de table, música de table, por favor música de table, por favor en el tubo número uno ella es Alexandra Alexandra ¿qué hay a baila? así perdóname compaer Héctor Manuel Armenta Pacheco saludos y mucho éxito Alondra mándame un beso Pepe ¿tienen? sí a mi amigo Javier Javier Rojas y a mi compa mi compadre Edgar el poncho Sarabia Edgar Alfonso Sarabia pura joyita gran amigo de Guatabampo saludos saludos también es que valemos oro vamos con música pues ya traemos algo algo de los corridos que se llama el mayor con mucho cariño de los sellos honorarios ¿no? y dice este niño con la ilusión de crecer trabajando de ese plebe para ser poder encargado de sus hermanos ayudarle a sus padres en la escuela se desnudó nada es fácil en la vida nunca para ayudar para salir de la ley soluciones de lo que ahora es muy poco un saludo para él merece un saludo de la ley que ayuda es que se encarga a él el apoyo a mi gente por la ley Es un hombre agradecido Con sus valores son de 10 No hay chapoque no se ha dado Por lo nuevo Es un hombre agradecido Con sus valores son de 10 Con sus valores son de 10 Es el que no tiene Y ese se lo que tiene Panaderos que también ¡Bravo! ¡Bravo, bravo, bravo, bravo! Breves, una pregunta, rapidito ¿Es familiar de ustedes o algo así? Algo así Sí, como dijeron lo del panadero A ver, ya hablo de panaderos plebes ¿A poco sí lo entienden? Ni modo que no Le salen las conchas ¡Sí, muy bien! Plebes, de verdad me los van a mandar con mi patrón Fin de semana ¡Adiós! Oigan, dice Javier Rojas que Pepa será, dice que te querrás poner ¡El show, el show! Es parte de Javier Dice María Teresa Vázquez Valencia Saludos de parte de la familia Vázquez Valencia De Guatabampo Noel Enrique No la conozco, la desconozco Noel Enrique Yáñez Ramírez Esmeralda Bueno, etiquetó, yo creo que la ESME Brianda Valenzuela Juan, saludos para mi mamá Ah, saludos para... Para... Brianda Valenzuela te está pidiendo saludos para su mamá Saludos para la Violeta Muchos saludos, un beso y un abrazo Hasta Chocoa Vámonos Guadalupe no no es Guay, mi madre Lupita Aquí teníamos Julián Buenas Maras Hablando de... Julián Buenas Maras Ay, qué rico, unas donas Saludos Saludos Oigan, oye, 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 oye Mi querido Daniel Cuéntame ahora sí ¿Qué es lo que pasó con tu dedillo? No hay noces en acento Mira, dile, dile la historia real Ah, o sea, hay una versión Para acá, para que... Para tapar, y la versión, y la versión VIP Tiene que ver con el nombre de... ¿Dónde metiste la mano? Metiste la mano donde no debías De hombre no la pude sacar No, no, no Lo que pasa que hace... Fue en agosto Andaba en... Ahí oficio del hogar En casa de un hermano mío Y en la terraza Subí a la terraza Y antes en las casas Y antes en las terrazas Habían como unos barandales Pero de mármol Entonces, yo me jalé Ese barandal de mármol Como unos que... 12 bloques serían Entonces, ya para bajarme Me colgué Para... Para tirarme Para el suelo Porque está en un segundo piso Yo cuando me jalo De... De los bloques Del escombro Se vino junto conmigo todo Entonces yo caigo Del segundo piso Caigo de espalda Una pared Luego cuando ya... ¿No te guardaste más? Ah, sí, tengo Toda raspada Toda la espalda De hecho traía una línea De aquí del brazo Hasta la mitad de la espalda Sí, te quedó cicatriz Sí, mucha Y... Ah, no, o sea que apenas Y la libraste Sí, la... La verdad que sí Yo cuando... Me levanto Estaba lleno de escombros Todos y escombros Que pesan demasiado Entonces yo aquí En esta mano Donde perdí el dedo Tenía el escombro Me llegaba en todo el brazo Entonces yo saco la mano Y me sentía una... Un molestar No era dolor Entonces yo cuando me revisó Todo el cuerpo Yo les digo a mis hermanos Ey, todo bien Yo les voy a pagar la... La cantera No se agüiten Les dije Todo bien No te duele nada No Y cuando hice así No tenía el dedo Ya estaba amputado Entonces como loco Como pollo Descuesado Empecé a correr Para todos lados Y ese día A mí sí me dolió mucho Porque... Porque ese día Teníamos trabajo nosotros Y yo siempre he tocado El acordeón Y pues a mí A mí se me hace que eso fue No te afectó para nada Pues los... Sí... Porque no dejé que me afectara A mí la verdad No dejé que me afectara Yo desde que me quitaron los puntos Yo le pregunté al doctor Doctor ¿Y si me haces el trabajo ahora? ¿Me puedo ir a tocar? Y me dice el doctor ¿Qué estás? Pensativo Me dice O sea ¿Te acaba de pasar eso? ¿Y tú ya te quieres ir a tocar? No, pues sí Le dije Me gusta Yo quiero hacer eso Te adaptaste Y sí Me adapté Los primeros días sí Me lastimaba mucho Porque quería meter el dedo Que no tenía Porque... Hay mucha gente que dice Cuando te amputan una pierna Tú ya la sientes Y sí es cierto Yo sentía el dedo Me daba a rasgar en la uña Abajo Yo sentía que tenía la uña Enterrada Te lo juro Me levantaba asustado Hay veces que me levantaba Que pensaba que era un sueño Porque yo sentía el dedo Y cuando me lo quería rascar Pues nomás agarraba aire Pero sí, ¿no? La neta Me ayudó mucho Que las amistades que tengo Mi familia Todo me sacó adelante Sí Tiene que ver mucho ¡Aplausos! Y pues yo Yo le echo pomadita Así en la espalda De vez en cuando Sí, bien cuidado Lo tengo hecho Se acabó el tratamiento Y sigue el Juan Ahí está Ya, ya se acabó Ay, muchachos No se avanza De las perdidas Dice No me quedé Mario Callejas Un saludo Rubén Alejandro Burbó Araujo Saludos para Chojoa Y Pata la Explosiva Radio Sí Es un amigo de nosotros El propio Rubén Ah, perfecto Saludos Muchachos ¿Seguí alguien de papel? Sí, ¿verdad? Regresamos de canción No, no Yo lo voy a la Es la suerte de cada quien No, lo vamos a Son los celos ¿Dónde quedó el otro? Ahí está Vamos a agarrar algo grande Se ve como que Le gustan Ay, disculpe Le gustan las grandotas Dale un beso En el cachete A uno de tus compañeros Ya sabemos a quién Ya sabemos a quién Pero ponte ese Ajá Para que vea Que es marcado el beso A los dos No se puede ¿Eh? A los tres ¿Eh? Ey, ey, ey Pablo Pablo Compárate con los shows El show El show El Pablo No, no Tienes tronado Tienes tronado No No, se tiene que ser Ahí no es tronado Sí, sí, es tronado Bien tronado No, es que Vamos a ver 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 ¿Verdad? 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 Tienes tronado ¿Que el Pepe? Sí Le pediría que me traba a mi salud ¿Se queda pensando así como lo decía en serio o no? Lo decía en serio pero no me hizo caso Bueno Oigan saludos para mi hermanito Pepe dice Andrea Giselle Gutiérrez Reina Leiva saludos cuates Yanet Urquide saludos Juan saludos Yanet un abrazo Reina saludos a mi familia ah van al gym un beso para Yuriel un abrazo no conocen al huico de Guatabampo el tremendo huico es que no es de la gente de ustedes bueno ya me siento vieja que bárbaro muchachos mande saludos no se aguanta más conocido que las maruchanas el huico vamos con música nos quedan dos papelitos nada más esto se llama es un cobertito que sacamos a ver cuál es se llama que no se enteren ay no voy a ir váquenle a esa le gusta mucho que vivo Javier que no se enteren que estoy llorando que nunca sepa que me duele el corazón por no tenerla y estarla abajo que nunca sepa de mi desesperación déjela que sea feliz con el que quiera déjela que se le olvide en mis quereres ay 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 y déjenme que me muera recordando y bendiciendo esa mujer mi amor que no se enteren que estoy llorando desde la fecha de nuestra separación por no tenerla y estar en la mano que nunca se enteren que me duele el corazón déjela que sea feliz con el que quiera déjela que él se le olvide mi querer ay 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 y déjeme que me muera recordando y bendiciendo esa mujer bravo aplausos aproveché y mandarle un saludo para lo del cafezón que es amigo de ustedes un amigo de nosotros si de guatabamba si es que se juntan en una casa y toman café todos ay que rico el cafecito que bueno con este calorcito pues ya si como que a lo mejor en la mañanita o algo así Christopher Nieblas les manda saludos José Enrique Nieblas ay 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 dice que barbaridad hasta parece que es viernes ¿verdad? Jesús Zapodaca Álvarez saludos a los guapos saludos para mi hermanito es mi carnalito él desde chiquito yo y él empezamos en esto de la música y pues él anda en su proyecto yo en el mío y le mando un abrazo es como mi hermano la semana pasada también antepasado pasado ya me confundí Ricardo Estrada es de su grupo ah ok son de Navajoayos no me acordaba si eran de Guatabampo César Nicolás les mando saludos también el Nico Yuriel Guadalupe quiere ser más hermoso dice Juan todos parejos todos parejos todos colores por favor ajá todos están muy guapos Omar Chávez eso es todo compa Winnie que aquí le dicen Winnie es un secreto es un secreto felicidades es que nadie se culo para adelante dice mis muchachos ¿quién sigue de papel? Daniel los cuates vamos a jugar un jueguito al que le toque ¿de qué va a tratar el jueguito? pero falta el Pablo es del Pablo sí es del Pablo es del Pablo pero como es uno que le toco que malo pues es su turno así que el otro los sedes bueno pa' él reciba una cachetada de una de tus compañeros ven papi ven no yo voy a escoger yo voy a escoger ajá él va a elegir quién plebes obviamente mira tú eres un Pablo seriecito pero no te viene parando chata que el Pablo que el Pablo no Pablo no ¿por qué? a ver ¿quién tiene más chiquita la mano? yo tampoco porque hace rato te peleaste con él ajá pero a ver plebes una cosa obviamente no las tienes un peta con una rosa porque te va a salir espina ajá por favor así que moderadamente el golpe parfa pero frente a la cámara porfa que se vea producer tú no dices donde se vea ¿va? no tú 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 a ver ¿quién va a ser el valiente? no yo no yo no bueno yo no tú lo vas a pagar allá al frente que se vea la cámara si se ve producer tú dinos me la vas a pagar rojito y cooperador mijo mira 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 el o sea el Daniel ya aguantó que le cayera un escombro encima que no aguante que no aguante una cachetada pues ya verdad así que ahí va ahí se ve producer ¿sí? ey sé buen compañero Juan por favor ahí afinando ahí va la que va cosita cosita yo voy a poner el sombrero cuñado ¿quién está cuñado a los tetos? el Daniel ah el Daniel la supo bajar ¿verdad? ¿qué es? dice agua de horchata ¿quién es agua de horchata? es un compañero mío de la escuela es un camarada mío ah ok pues saludos para la agua de horchata ¿vene agua de horchata o qué? no o sea que está bien pirata mi compa él y un amigo su amigo se puso su amigo en el facebook se puso taquito de frijol y él y Aguarchata como puede ver y pusieron en facebook la relación Aguarchata tiene una relación con taquito de frijol ¡buena eso! ¡buena eso! para toda la gente ¡Ey show! ¡Ey show! ¡Ey show! ¡Saludos para Mabel! ¡Saludos! ¡Saludos para Llevaros! Oigan por lo visto la raza de para ya no se va a aguantar ¡Nosotros somos que no nos aguantamos! ¡Semos pocos! ¡Semos pocos! Los muchachos estos de Ricardo también ¡ay! ¡Cómo nos divertimos! ¡Ale, ale, ale! Te lo voy a pasar porque no es el único ¡Es el único! ¡Es el único! ¡Pablo! 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 ¡Todos somos! ¡Hashtag! ¡Todos somos Pablo! ¡Va publicada! ¡Va a estar! ¡Y sus labios son hermosos! ¡Rositos! A ver, ¿qué le tocó? ¿Cómo te gustan las mujeres? ¡Ah! ¿Con qué? ¡Con Wichol! ¡Pablo! A ver, vamos a escuchar la voz de Pablo porque no ha hablado en toda la transmisión Pablo, ¿cómo te gustan las mujeres? ¿Tienes novia? No ¿No tienes novia? ¿Qué? ¿Cómo te gustan las mujeres, Pablo? ¡Ajá! Sí, Pablo Es la verdad Tienes que ver Pablo La risa La risa de nervios Barbones Barbones y Robustos y Pablo ¡Es para hoy! No se No se asustan si digo A ver A ver A ver A ver ¿Te gusta? Para empezar Número uno ¿Te gusta alguien? O sea, ya dijiste que no tienes novia ¿Pero te gusta alguien? Sí ¡Ajá! ¿Qué es lo que te gustó de esa persona de esa muchacha? Su sentimiento ¡Ajá! ¡Bravo, Pablo! Te damos Te damos como tú y yo Todavía existen los hombres que piensan que los sentimientos es lo importante Obvio Besos para el Pablo Besos para el Pablo Besos para el Pablo Yo soy el presidente Déjenme ver el tiempo ¡Híjole! Se nos acabó el tiempo Vamos a leer los saluditos los últimos saludos que nos están enviando luego nos vamos a bueno, ahí está ahí está, déjenme Millie Félix muy talentosos dice y muy tremendos y traviesos Millie también Yuriel Guadalupe ¡Uy! Dice, qué sentidos todos, pero pues más el Juan ¿Por qué? Ah, no sé ¿Qué dijimos? Qué bonito Que son muy sentidos Alan Roque Saludos, compadre Juan Saludos, mi compadre Mario Antonio Moroyoki dos de la... ¿Qué? A ver, tú, ayúdame A ver El último Mabel Márquez Saludos, plebes Saludos, Mabel Dos de la escalera a Guatabampo A Milagro Félix también, saludos Bueno, ahí está muchachos se nos terminó el tiempo pero antes de despedir quiero que me platiquen rápidamente la gente que nos está viendo el día de hoy modo seriedad modo serio ya pasó el verdadero como son ellos la verdad estaban actuando nada más echando relajo pero no son ellos así son muy serios plebes redes sociales ¿Dónde los pueden encontrar? ¿Qué es lo que viene para la agrupación? Platíquenme Pues ahorita redes sociales General de Sobregón e igualmente General de Sobregón De todos lados Los General de Sobregón oficial es los General de Sobregón y el Facebook personal que lo manejo yo y Pepe es General de Sobregón Ok, perfecto ¿Canal de YouTube? Igualmente General de Sobregón ¿Y tienen las ruedas? Así es Sí, tenemos ahorita ya gracias a Dios son composiciones nosotros tenemos el corrido del mayor el corrido del comandante tenemos tiempos malos la bronca y los temas ¿Qué pequeños es el mundo? ¿Qué pequeños es el mundo? Y lo que me hace sentir Las que le cante a lo pecado Las románticas que están muy bonitas pero si usted apenas está ingresando a la transmisión y quiere saber de qué tema se trata pues búsquenos por ahí en redes sociales para que los identifiquen para que los puedan volver a escuchar ¿Qué viene para General de Sobregón? General de Sobregón El primero de junio vamos a andar por allá por Culiacán, Sinaloa a toda la gente que se nos aviste Y mandar salud también para para don Arturo Quintero para nuestra madrina Alma Santana para todos los personajes grandes personajes y artistas de Monterrey, Nuevo León y igual a toda la gente de aquí de Sonona que nos apoyan Ok, perfecto Entonces, próximas fechas Culiacán En Culiacán Primera fecha Perfecto, muchachos pues muchísimas gracias por haberme acompañado el día de hoy de verdad que me divertí muchísimo la pasamos súper bien ¿Cómo la pasaron? Dígame la verdad ¿La pasaron bien? ¿Cómo los atendimos? Muy bien, la verdad Esme Pablito no se aguanta El Pablito fue el que Ay, Pablito a la próxima que vengas no hables tanto y no eches tanto relajo Pablo Por favor, Pablo No es cierto No es cierto también Hashtag Todos Somos Pablo el día de hoy Oye, no, de veras me quedo con muy buen sabor de boca con ustedes que me cayeron súper bien los esperamos muy pronto cuando ya tengan esas sorpresas pues ya que las puedan decir Exacto aquí los quiero y luego los voy a invitar a otro lugarcito ahorita les voy a decir no piensen mal a otro espacio donde los van a poder volver a ver chicos Oigan, pues despedimos rápidamente con Rolita ¿Qué canción? Esto es un pobre que ganó su rengón se llama El Pablito de la Vez ¿Qué canción? Me perdonas amor Mirarnos escondidas Quiero hacerte el amor como me venga en gana en la sala o en la ducha o en lo ancho de mi cama y gastarnos mil noches en caricias y besos no importa que me dejes el rostro y todo el hueso ¡Ven! Es que quiero tener tus besos sin despedida sin despedida